¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! Hora de dormir. Hola, Pato. ¿Qué estás haciendo? Te has puesto el pijama, tienes un osito de peluche y estás en la cama. ¡Ya veo! ¡Vas a dormir! Buenas noches. Oh, vaya. ¿Qué pasa? No. La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Un despertador? ¡Despertador! ¿Una almohada? ¡Almohada! ¿Un cepillo de dientes? Pocoyo. Cepillo de dientes. Adiós. ¡Despertador de dientes! En fin, buenas noches. Pocoyo, ahora no es momento de ponerse a jugar. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué lleva puesto Pato? ¡Pijama! Eso es, lleva un pijama. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué más tiene Pato? ¡Un osito de peluche! Es un osito de peluche. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces, si Pato lleva puesto el pijama, tiene un osito de peluche y está en la cama, ¿qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! ¡Deja de jugar! ¡Recojo! ¡Recojo! ¡Fío! ¡Fío! ¡Vaya! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Vaya! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ya recojo! ¡Ay! ¡Pulpa díceps! ¡Pulpo díceps! ¡Pulpo díceps! ¡Pulpo díceps! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Saltar! ¡Eso es! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar es divertido! ¡Pulpo! ¡Vaya! ¡Pulpo dice... ¡Dar palmadas! ¡Eso es! ¡Dar palmadas! ¡Vamos! ¡Dar palmadas es divertido! ¡Pulpo dice... ¡Pulpo dice... ¡Correr! ¡Eso es! ¡Correr, correr! ¡Correr es muy divertido! ¡Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Mi cama! ¡Mi cama! ¡Dormir! ¿También te vas a la cama, Pocoyo? ¡Ahora Pato ya puede dormir! ¡Osito de peluche! ¡Ese es el osito de peluche de Pato! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa? ¡Pobre Pato! Ya es de noche y me voy a dormir Con mi pijama y mi osito también Me meto en la cama Y apago la luz Ya es de noche y me voy a dormir Con esta almohada que me hace feliz Pihama Ya es de noche y me voy a dormir Que todos tengáis dulces sueños Buenas noches Buenas noches